Para participar, hoy también acompaña el líder del Partido Municipal, el Partido Verde, a quien yo le doy las gracias por la oportunidad, junto con su presidente Diego Pestañera, agradecemos la confianza que nos ha brindado el partido para poder organizar esta campaña con toda libertad y con toda transparencia y cercana a la gente. Nosotros somos siempre nacidos. Nosotros preferimos seguir caminando, terminar de cerrar la prensa, vamos a un recorrido, a lo más del seminario, posteriormente tenemos una concentración en la Comunidad Revolución y posteriormente visitaremos Carinas de Jalapa, también hay una problemática que tenemos que atender y visualizar para poder dar resultados y finalmente tendremos un convivio con todo el equipo de campaña y así comenzaremos este día. Y vuelvo a repetir, pues muy contento, muy satisfecho, porque probablemente al principio las cosas parecían muy complicadas, pero después de venir trabajando, de venir caminando de cerca con la gente y haciéndoles llegar propuestas claras para Jalapa, pues hemos tenido esta gran aceptación y este resultado que hoy nos contiene con gran posibilidad de ganar el distrito del próximo avión.